Hola amigos, nos encontramos en la base naval de Talcahuano, lugar donde se encuentra el buque de guerra más antiguo del mundo. Aquí comienza, en Reportajes MG, nuestra visita por el monitor Huáscar. En esta oportunidad hemos viajado hasta la ciudad de Talcahuano, distante a 520 kilómetros al sur de Santiago, para enseñarles a ustedes al monitor Huáscar, buque de guerra que constituye la reliquia flotante más antigua del mundo, guardando entre sus cubiertas y mamparos una parte importante de nuestra brillante historia patria. Desde el muelle, gracias al trabajo de dos marinos, una balsa se mueve lentamente con los turistas hacia el buque, el cual se encuentra anclado a unos 100 metros de la orilla. El Huáscar fue construido en Inglaterra para la Marina de Guerra del Perú, en el año 1865. Luego de servir por 14 años al Perú, fue capturado por Chile durante el combate naval de Angamos en 1879. Desde esa fecha y por 21 años estuvo al servicio de Chile, después de lo cual se dio de baja. Hoy se conserva como un santuario que rememora a los héroes de ambos países, quienes rindieron sus vidas por los ideales de su respectiva nación. En el recorrido que hice por el Huáscar me informaron que la superestructura del monitor estaba compuesta originalmente por el castillo de Proa, el mástil trinquete, la torre de artillería, la torre de mando, la chimenea telescópica de 8 metros de altura, el mástil mayor y el castillo de Popa. El Huáscar cuenta con dos salas de gobierno o puertas de mando, como lo podemos ver en pantalla. Las acomodaciones de la oficialidad se encuentran en la segunda cubierta a Popa. Acá podemos ver el lugar destinado a reuniones de los oficiales. También, y a un costado de la sala de reuniones, se puede ver el dormitorio y sala de estar del comandante Miguel Grau. Este era el dormitorio del comandante Miguel Grau. Las acomodaciones del resto de la tripulación se encuentran en la segunda cubierta a Proa. Acá los marineros dormían en hamacas. El armamento principal del Huáscar se encontraba alojado en la torre de artillería, conocido como la Torre Coles, la cual está situada sobre la cubierta principal. La torre es de forma cilíndrica con un peso de 37 toneladas. El armamento de la torre estaba compuesto por dos cañones capaces de disparar proyectiles de aproximadamente 136 kilos. Cada cañón pesaba 12,5 toneladas. La torre descansa y gira sobre una senda de roletes, ubicada en la segunda cubierta. Originalmente, la ronza de la torre era manual y necesitaba el esfuerzo de 16 hombres y 15 minutos para cubrir todo el campo de tiro. Como armamento secundario, el Huáscar posee dos cañones rayados Armstrong, capaces de disparar proyectiles de aproximadamente 18 kilos, ubicados en las bandas de vavor y estribor, respectivamente. Su sistema de propulsión es mixto, máquina a vapor y vela. Esta máquina era capaz de generar 78 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de 12,25 nudos. En el que fuera el departamento de Calderas, se instala una galería de retratos y un oratorio, debidamente autorizado por el obispo de Concepción, monseñor Alfredo Silva, honrando y venerando en este lugar a quienes ofrendaron su vida por la patria. Aquí tres comandantes rindieron sus vidas en combate. Primero, el capitán don Arturo Prat, luego don Miguel Grau y posteriormente don Manuel Thompson. En estos lugares se señalan donde supuestamente habrían caído los comandantes. Arturo Prat Chacón, capitán de fragata. Su sacrificio en el combate naval de Iquique dio sentido a la guerra del Pacífico y contribuyó en forma decisiva a la victoria final. Usted puede visitar el reportaje Santuario Cuna de Prat en mi canal Reportajes MG, cuyo link está apareciendo en pantalla y abajo en la descripción de este video. Las visitas a la Reliquia Histórica Huáscar es de martes a domingo, de 9.30 a 11.45 y en la tarde, de 14 a 16.30 horas. Además, como información, las visitas no son guiadas, pero sí hay personal para consultas o responder cualquier inquietud. Los valores. 1.000 pesos la entrada a adultos, 500 pesos niños entre 7 y 14 años, 500 pesos adulto mayor. Y desde este lugar histórico nos estamos despidiendo. Espero les haya gustado mi video y que se suscriban a mi canal. Compartan estos reportajes con sus amigos en las redes sociales y comenten en YouTube. Nos vemos amigos en el siguiente reportaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!